El anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre fue condenado a cuatro años de prisión por la compra ilegal de medicamentos con fentanilo y otras sustancias controladas. Aceptó su responsabilidad penal y le otorgaron beneficios sustitutivos de la pena de prisión como trabajo a favor de la comunidad y una multa económica. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cuatro años el delito de extorsión aumentó de 50% en comparación con los últimos cuatro años de la gestión de Enrique Peña Nieto, cuando cerró con una tasa de 5.1%. De acuerdo con un informe de la Interpol, cada vez hay más pruebas de que organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación, están implicadas en fraudes financieros, usan tecnología con costo relativamente bajo. En la Ciudad de México, 400 microbuses con más de 10 años de antigüedad serán sustituidos sobre el Eje 8 para dar paso a la ruta de Trollebus, que irá de Constitución de 1917 a Mixcoac. El gobierno de la Ciudad de México denunció ante la FGR al juez federal Roberto Omar Paredes por permitir la liberación de Fabián Osvaldo Jr., alias El Cachorro, y de Fabián Solís, acusados como generadores de violencia, señalaron que la liberación pone en riesgo la seguridad de la capital del país. De acuerdo a un estudio del Instituto para la Medicación y Evaluación de la Salud, el COVID-19 provocó que la esperanza de vida de las personas en todo el mundo disminuyera 1.6 años. Investigadores comentaron que el mundo debería centrarse en la próxima pandemia y abordar las vastas disparidades de salud entre países. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, admitió de que prohibir la red social TikTok beneficiaría a Facebook, plataforma de la que fue expulsado y a la que critica por su derrota electoral en 2020.